Hola, hola mami, aquí estoy en Juzgo, en la planta principal, se llama la planta de armas, estoy aquí, rodeada con un montón de cultura, con una llama, venga, 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 corre, y aquí está. Un velo, un montón de cultura, obviamente todo, se llama la planta principal, se llama la planta principal, se llama la planta principal, ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Hola, mami. Estoy aquí en la ciudad de los Incas. Mira qué pasada. Mira qué ciudad. Gracias. 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 Gracias.